¡Venga! ¡Let's go! ¡Venga! 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 el comité, el comité el 24 de junio de acá en San Juan Bautiza para todas las parejas, salud y por supuesto el agradecimiento a la Junta Directiva muchas gracias por la invitación y seguimos con más Radio Activa Radio Radio Activa Radio Activa Radio Activa Tuma que toma que toma que toma que toma que toma que k'itá Yo tengo novia, yo tengo novia yo tengo novia que me llevo a la pon Visa mira que me dice que calor Que calor, que calor que calor tenga Qué a paso y que ritmo tenga Toma que toma que toma que toma que toma Toma que toma que toma y k'itá ¡Suscríbete! 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 Mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve ¡Marco Vos! ¡Metequita! 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 ¡Marco Vos! ¡Marco Vos! ¡Metequita! ¡Marco Vos! 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 Si a la guitarra le toca a las parenas se vibrara, de 내�ulfa... ...во si a la mujer le toca a las parenas se vibrará, el corazón... ...le la guitarra tiene pintura... ...y también hay que es cadenas... ...y las mujeres tienen cintura... ...y muchas cosas más buenas. La guitarra tocales, tocales la suerda... ...tocales las parenas.... ...y la protesta서 arm existed. Suavecito, mami Y este ritmo Póngame el sabor Al teclado, Moreno Súbale Una guitarra Tócale, tócale la suena Tócale la pierna Tócale, tócale la suena Tócale las piernas Los alegrísimos Para ti Tócale la pierna Eso, venga, el aplauso, el aplauso, el aplauso Para Pechica Y eso Vamos Con tus ojos verdes Y tu mirada angelical ¿Quién es? Mi chica ideal Pocos de cristal En aquella playa No puedo olvidar Mi chica ideal Pocos de cristal En aquella playa Me logró conquistar Seca de una playa Yo conocí a una mujer Yo conocí a una mujer Y me dijo su nombre No sé qué bello Isabel Tú juntas, vamos juntos Eres la chica que soñé Con tus ojos verdes Con tus ojos verdes Y tu mirada angelical ¿Quién es? Mi chica ideal Ojos de cristal Ojos de cristal En aquella playa No puedo olvidar Mi chica ideal Ojos de cristal En aquella playa En aquella playa Me logró conquistar Y las chicas compiten Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Las chicas Las chicas con la mano arriba Y ahora los chicos Con la mano arriba Los chicos Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba, arriba, arriba Para la última pareja Eso Para la familia de León Tomayro Arriba y goce Hay una arriba Cabeza de tortuga Suspira y se levanta Cuando el coche lo vio Se va estirando Se va estirando Se va estirando Busca pareja Y todos se quedan mirando Pero la arriba No para de bailar Hay veces que madruga Y solo quiere gozar Se va estirando Se va estirando Y de alegría Hasta el color Le va cambiando La arriba Se fue a pasear La llevó por todita La ciudad Bailando es a todo dar Y ahora todos La vamos a bailar Bailando como la arruca Y a verazos se disfruta Un pasito a la derecha Alistina con sabor Bailando como la arruca Y a verazos se disfruta Un pasito a la derecha Alistina con sabor Como la arruca Vamos a bailar Vamos a gozar Hay una arruca Cabeza de tortuga Suspira y se levanta Cuando el punto cumbió Se va estirando Se va estirando Busca pareja Y todos se quedan mirando Pero la arruca No para de bailar Hay veces que madruga Y solo quiere gozar Se va estirando Se va estirando Y de alegría Hasta el color Le va cambiando La arruca Se fue a pasear La llevó por todita La ciudad Bailando es a todo dar Y ahora a todos La vamos a bailar Bailando como la arruca Y a verazos se disfruta Un pasito a la derecha Alistina con sabor Bailando como la arruca Y a verazos se disfruta Un pasito a la derecha Alistina con sabor Como la arruca Como la arruca Como la arruca Vamos a bailar Como la arruca Como la arruca Vamos a gozar Cómo la arruca Como la arruca No nos va a bailar No nos va a gustar Muy bien No nos va a gustar Como la ruga, 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 vamos a bailar Como la ruga, 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 vamos a gozar Que la van a reír, que la van a reír, que la van a reír Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos de esa aventura, perdiste la cordura, ok Solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente ni la excepción Ay no te claves, no te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero compromiso, yo soy un ave de paso y me paso Me aplazo, me aplazo Dando de la vida, ay bienvenida Solo vamos a jugar donde eres más de mí porque yo no doy más Le levante la mano el soltero feliz, el que duerme con una y despierta con ocho El que llega a su casa, a la hora que quiere Al que no lo regaña, al que no le repisan el celular El que toma misquitos, el que fuma puerito con ocho Levante la mano mi hermano, el soltero chingo Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos se sabe, tú perdiste la cordura, ok Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente ni la excepción Ay no te claves, no te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero compromiso, yo soy un ave de paso y me paso El aplauso, el aplauso Dando de la vida, ay bienvenida Solo vamos a jugar donde eres más de mí porque yo no doy más Le levante la mano el soltero feliz, el que duerme con una y despierta con ocho El que llega a su casa, a la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular Al que toma cuarito El que fuma puerito, no, no Que levante la mano, oye brother Eres soltero chingo Y arriba todos los solteros Y las solteras Y el aplauso, el aplauso del público Vengan el aplauso, el público aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo Al COVID del 24 de junio Seguimos Paramos Seguimos Paramos Eso, seguimos, seguimos, seguimos Adiós Gracias por ver el video.